Buenos días a todos, este es un video tutorial para el tema HTML en este vamos a aprender como crear y visualizar nuestra primera página web vamos a utilizar el notepad de Windows y vamos a compararlo con alguno de los editores que tenemos para código HTML más especializados lo primero es, vamos a crear una carpeta donde vamos a trabajar nuestro código HTML voy aquí a documentos y en documentos voy a crear una nueva carpeta que se llame páginas HTML dentro de esa carpeta vamos a estar creando nuestros documentos de trabajo entonces inicialmente vamos a abrir el notepad bloque de notas de Windows en el vamos a crear nuestra página web vamos a guardarla, archivo, guardar y la vamos a llamar como primera página, ok, vamos a meterla dentro de la carpeta páginas HTML y la vamos a colocar como ejemplo1.html vamos a colocar este nombre dentro de comillas para indicarle a notepad que nos almacene o nos guarde con ese nombre si nos lo colocamos en comillas muy probablemente nos va a guardar con la extensión .txt de texto queremos que nos guarde con la extensión .html vamos a guardar y vamos a mirar dentro de nuestra carpeta ya está creada la primera página de ejemplo de tipo .html vamos a abrirla cualquier navegador nos puede servir en este caso ya podemos ver el contenido lo que teníamos entre las etiquetas body la llave de apertura y cierre de body es este contenido de la página hola mundo y lo que teníamos en las etiquetas title de la cabecera primera página web es el nombre de la página o el título de la página que nos va a aparecer aquí en el tab del navegador nosotros podemos escribir todo el código HTML que requerimos simplemente con el bloc de notas sin embargo el bloc de notas no es tan amigable para el desarrollo ya se ve un poco más organizado donde ya puedo ver donde es la apertura de la cabecera donde es el cierre de la cabecera y donde es la apertura y cierre del título lo mismo en el cuerpo donde es la apertura y cierre del cuerpo de la etiqueta body y la apertura y cierre de la etiqueta html la de guardar y no debe modificarnos absolutamente nada continuo haciendo hola mundo podemos utilizar editores de código para html que nos faciliten el trabajo de pronto uno de los editores más sencillos de utilizar es brackets la página web brackets.io encontramos este software es software libre podemos descargarlo e instalarlo sin ninguna dificultad aquí en este vínculo download brackets nos dice que si deseamos debutarlo y si lo tengo instalado y simplemente voy a escribir aquí en la línea de comandos bueno en el acceso rápido brackets y ya se despliega brackets vamos a abrir el vamos a abrir el archivo o nuestra página listaban documentos paginas html la primera página de ejemplo ok en este caso miren la diferencia entre brackets y el block de notes ya te colorea y te indica donde es la apertura y cierre de cada etiqueta si me paro en la etiqueta head me muestra inmediatamente donde cierra esa etiqueta head si me importa en la etiqueta body lo mismo y si me paro en la html y así con todas las etiquetas que vayamos editando puedo decirle aquí que me agregue más bien una carpeta para que me estén apareciendo las páginas de una vez listo mi carpeta solo tengo primera página de ejemplo que es esta ok vamos a instalarle a brackets es un plugin que nos facilita aún más el escribir código html la idea es reducir el tiempo de desarrollo entonces vamos a darle click en este botoncito este incuito que es el gestor de extensiones y en el buscador vamos a escribir la palabra emet con doble m emet y aquí ya nos busco emet entonces hay un botoncito ah bueno yo ya le instalé un botoncito que dice instalar si me lo era este entonces le dan click en emet instalar y ya les des que les instala el plugin que es emet bueno salen de esa pantalla con escape emet es un plugin que facilita el desarrollo html voy a crear un archivo nuevo y vamos a probarlo vamos a probar emet entonces voy a crear otro ejemplo similar al anterior un hola mundo pero ya voy a utilizar el plugin emet dentro de mi editor brackets como lo hacemos sencillamente podemos colocar el símbolo de admiración y oprimimos la tecla tabulado vamos a darle primero salvar archivo guardar y tenemos que decirle que se llama segunda segundo ejemplo ok en este momento ya es ya él sabe que es un documento html y cuando es un documento html el plugin emet se activa por tanto le damos el signo admiración y tabulado la tecla tabulado inmediatamente él ya nos genera toda esa estructura que nosotros habíamos escrito todo esto ya nos lo generó acá ok aquí qué título le voy a colocar mmm no sé segunda página web y es una otra vez guardamos y vamos a mirar esa sería la manera de cómo poder crear documentos html y visualizarlos en el navegador web te lo daré sí le no 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 no